Música La verdad muy contento de estar en San Cayetano, en un lugar donde era un bañado, donde no había nada, eran campos abandonados que cuando llovía se quedaban con agua y no salían más que para eso y hoy es una plaza en donde se ha invertido mucho dinero desde la hora de Hábitat de Nación, en donde hemos hecho esta plaza tan amplia con canchas de fútbol, canchas de básquet, un playón deportivo, juegos para todos los chicos, sendas para que los adultos puedan caminar, bancos, la verdad que es muy lindo, iluminación, poder haber abierto calles de hormigón, iluminarlas, hacer veredas, la verdad que muy contento de poder estar acá, muy contento que el gobierno nacional a través del presidente Mauricio Macri haya invertido en campana en estos barrios como es San Cayetano, San Felipe y Otamendi, poder haber ejecutado estas obras desde el municipio también es una tarea muy compleja de llevar adelante y la verdad que los tres barrios han avanzado de una manera rápida, de una manera dinámica, el gobierno nacional nos ha acompañado de manera permanente en estas obras y la verdad que estoy muy contento de que hoy Marina nos acompañe en esta inauguración de la Plaza de San Cayetano. Para que no haya esa diferencia entre los que tuvieron la suerte de nacer en un lado de la ciudad donde tenés todos los servicios y otros que no tienen nada y la verdad que cuando uno llega y ve que estas obras se ejecutaron, no solo por lo lindas, que no tienen nada que enviarle a una plaza en el centro de la ciudad, es saber lo que le cambia la vida a las madres que saben que hoy tienen un espacio de calidad, con iluminación, con seguridad para sus hijos. Bueno, y esto es una manera de devolver ese esfuerzo que tantas familias están haciendo ya hace mucho tiempo, muchas décadas en la Argentina, donde no había un Estado Nacional que realmente miraba el territorio argentino con esta sensación y con esta voluntad que ha tenido el presidente Mauricio Macri de saldar una deuda en infraestructura. Y creo que esto es lo que venimos haciendo, no solo por la transparencia con la que hicimos estas obras, porque son obras que empiezan y terminan cuando estuvieron proyectadas y no porque además podemos rendir cada uno de los pesos que se invirtió en Campana. En esta inversión de 311 millones también tenemos una renovación urbana en la calle central. Ahora estamos trabajando con Sebastián y su equipo en firmar dos convenios nuevos para seguir trayendo más inversión a Campana, porque la verdad que ha sido muy buen gestor y también queremos premiar a aquellos que hicieron la tarea bien y la hicieron eficientemente y en tiempo y en forma. Y sobre todo, donde la obra pública también sufrió los avatares de la economía. Nosotros en muchos de estos convenios los firmamos con precios del asfalto, del hormigón al 2016 y la estamos terminando ahora. Como decíamos con Sebastián, necesitamos que entre todos la cuiden, no es solo la tarea del intendente y su equipo de espacio público, sino que necesitamos que la gente tome conciencia que esta es plata de todos los argentinos que llegó acá.